La gracia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo que nos revela el reino de Dios esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Él les respondió El reino de Dios no viene ostentosamente y no se podrá decir está aquí o está allí porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán está aquí o está allí pero no corran a buscarlo porque como el relámpago brilla de un extremo a otro del cielo así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Queridos hermanos también en nuestros tiempos como en los bíblicos nos faltan los que nos asustan diciendo y amenazándonos por la conversión porque el reino según ellos está aquí o está allá y sabemos que con Cristo se estrenó ese reino cuya plenitud será todo en todos en el cielo pero el reino de Dios ya está entre nosotros por eso Cristo nos enseñó a decir que venga a nosotros tu reino que se haga más explícito y que nosotros como constructores de ese reino también cooperemos en la obra que lo hace evidente en la sociedad a veces demasiado atea y secularizada que nos rodea. Que Cristo reina en sus corazones y que de ese reino interior nos hagamos testigos y constructores en la vida de todos los días. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrace y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti el Dios que reina entre nosotros les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias por ver el video!